¿Qué es la práctica extracurriculares? Vamos a dedicar un día de la semana que viene, que todavía está sin concretar, en la que os explicaremos en esa breve sesión un poco en qué consiste, en cómo os tenéis que matricular encima si queréis completar vuestra formación con estas prácticas extracurriculares. Pero el objetivo de hoy va a ser centrarnos en estas prácticas curriculares, ¿no? La asignatura de practicum. ¿Dónde puedo hacer el practicum? ¿Dónde puedo hacer estas prácticas curriculares? Pues bien, se puede realizar en los centros de prácticas que están asociados, con los que existe un convenio, en los centros de investigación, en equipos de investigación, en los que van a salir en el catálogo. Y los vais a poder, bueno, pues ver los estudios que están en marcha y en los que podéis realizar esas prácticas de investigación. Lo podéis realizar también en vuestras prácticas curriculares en el programa de investigación de Estados Unidos, que cuenta con una financiación propia, que habrá para este programa, para comentaros las características de una beca para realizar esas prácticas en investigación en Estados Unidos, habrá una sesión informativa exclusiva el martes 15 de junio de 11 a 11.45. También podéis hacer vuestras prácticas curriculares, vuestro practicum dentro del programa de prácticas en cooperación al desarrollo, que lo gestiona la Oficina de Acción Solidaria y de Cooperación. Lo mismo, si os interesara realizar las prácticas dentro del marco de este programa, también va a haber una sesión exclusiva el día, también martes 15 de junio, lo tenéis en el pie de página, de 12 a 12.45. Y luego habría otras partes donde realizar vuestras prácticas, serían hacer las prácticas en el extranjero, dentro del amparo del programa Erasmus Plus Prácticas, o bien en el programa UAM, un programa también específico de la Autónoma de Prácticas Internacionales. Lo mismo, para esta, como realmente son programas amplios con características específicas, pues va a haber una sesión exclusiva, informativa, también el martes 15 de junio, de 1 a 1.45. Pero para que tengáis una imagen general de todos los centros, todos los lugares, donde vais a poder realizar vuestras prácticas curriculares. ¿Qué requisitos tengo que tener para poder cursar el practicum, para poder matricularme del practicum? Bueno, pues tener superadas todas las asignaturas obligatorias y de formación básica hasta tercero. Si no fuera así, excepcionalmente lo que tendréis que hacer es presentar una instancia, un modelo oficial de un expone solicita, indicando los motivos por los que solicitáis o pedís que realizar el practicum sin cumplir alguno de estos requisitos. Bien, porque os quede pendiente una asignatura obligatoria o de formación básica, ¿no? Alegando los motivos. Lo debéis enviar a la oficina de prácticas, oficina.practicas.psicología, indicando en el asunto segunda asignación. Si se autorizara, o sea, se analizan los motivos que vosotros alegáis, ¿no? Para, bueno, pues el por qué se dan esas circunstancias, si se autorizara, pasaríais a la segunda asignación de prácticas, ¿vale? Ahora vamos a ver las fases, pues esa, cuando vamos a hablar de primera asignación y segunda asignación, pues las personas que no cumplen todos los requisitos pasarían a esa segunda asignación. Es decir, pueden cursar la asignatura, pero seleccionarían los centros en un segundo momento temporal. Bueno, ¿cómo hago este proceso del practicum? ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues en un primer lugar hay que hacer una preinscripción en Sigma, en el que podéis seleccionar hasta 40 centros de prácticas, ¿no? Desde la oficina se os va a pasar, se os va a enviar un tutorial sobre cómo, bueno, dentro de Sigma podéis mirar el catálogo y hacer esa prelación de centros. Os recomendamos que, aunque vosotros penséis que tenéis, sabéis que la asignación se va a realizar por nota media o bien por la entrevista que realiza el centro de prácticas, pero aunque vosotros penséis que tenéis muy buena nota media, os recomendamos que elijáis varios centros, no dos o tres, sino que sabéis que podéis elegir hasta 40, por favor elegid muchos. ¿Por qué? Porque si coincide que el resto de compañeros también con buenas notas medias eligen los mismos centros que vosotros, por algún motivo, no fuerais los primeros y no hubieseis puesto suficientes centros de prácticas, lo que os va a pasar es que vais a quedar sin asignar ningún centro, no vais a tener centro asignado y pasaríais a la segunda vuelta, a la segunda asignación con los centros que quedarán disponibles. Entonces, eso que lo sepáis de antemano, que dediquéis un tiempo en hacer ese orden de centros y que pongáis, pues eso, ya os digo que tenéis hasta 40, ¿no? Pues dedicar para poner suficientes para que no tengáis que pasar a esa segunda vuelta. En el caso de que os interesa o que queráis o se os planteáis el poder hacer prácticas dentro de un equipo de investigación, esas prácticas de investigación, es necesario, es indispensable contar con la autorización del investigador. Dentro de esa oferta de prácticas, vais a, dentro del catálogo, que os van a hacer llegar también desde la oficina, vais a poder ver el nombre de ese investigador o investigadora. Os tenéis que poner en contacto con él o con ella y os hará llegar esa autorización. Sin esa autorización, no es posible que se os asigne luego esas prácticas. Después también vais a encontrar en la parte de los requisitos, cada, en el catálogo va a haber un apartado en el que se indican requisitos específicos para esa plaza. Hay centros que solicitan una entrevista previa. Para las entrevistas hay un tiempo, ¿vale? A la que tenéis que, lógicamente, acudir, bien por plataformas, bien de forma digital. Bueno, eso el centro se pondrá en contacto con vosotros y se realizan estas entrevistas. Y es el centro el que elige el candidato. Y finalmente, bueno, pues estaría la matriculación en sigma que se realiza al mismo tiempo que el resto de las asignaturas, ¿vale? Serían dos procesos, vamos a decir, independientes. Por una parte, yo hago la preinscripción, pero tengo que matricular en sigma la asignatura de práctico, ¿vale? Son independientes. No tengo que esperar a tener una plaza para matricularme, no, sino matriculo en el mismo momento que el resto de las asignaturas. Aquí os hemos dejado fechas importantes para esta primera asignación. Veis que a partir del día de hoy se iniciaría la solicitud de la autorización en esas plazas de investigación que finaliza el 15 de junio. Una vez que tengáis esa autorización, la tenéis que hacer llegar también a la oficina de práctico, indicándolo, indicando en el asunto investigación. El inicio de la preinscripción tiene lugar el 16 de junio y finaliza el 20 de junio. Entre del 22 de junio al 6 de julio sería ese plazo que tienen los centros para realizar las entrevistas, así que reservaros, si habéis elegido algún centro con entrevista previa, reservaros esas fechas para estar disponibles, para poder hacer esas entrevistas. Y la primera asignación se realizaría el 16 de julio durante los días 17 y 18 serían sus plazos de renuncia y de reclamación. Y la publicación definitiva se realiza el 23 de julio. En el caso de la segunda asignación, que serían esos estudiantes, recordad que no cumplen los requisitos, pero que han presentado la instancia solicitando que se evalúe y se considere su caso y que han sido autorizados, empieza también para solicitar la parte de investigaciones en el mismo periodo, del 10 al 15 de junio. Y del 1 al 7 de julio sería esa presentación de la instancia. La preinscripción empezaría el 19 de julio hasta el 22. Y del 1 de septiembre al 10 de septiembre tendrían que reservarse esas fechas porque es cuando los centros realizarían esas entrevistas, en caso, recordad siempre que el centro así lo requiera. Y el 20 de septiembre se realizaría esa segunda asignación. El 21 y 22 serían las renuncias o reclamaciones y el 24 tendría lugar esa publicación definitiva. Aquí os hemos dejado un poco ese esquema para que lo tengáis en mente. La publicación de la oferta en junio y ese proceso de preinscripción. En julio te es la primera asignación de las plazas, en septiembre la segunda asignación de plazas. Es cuando en septiembre se asignan los tutores académicos, no ahora, hasta septiembre no sabréis quién va a ser vuestro tutor académico. Y habrá una sesión informativa previa a la incorporación en los centros de prácticas, tanto para las personas que elijan una modalidad extensiva como para las personas que vayan a realizar sus prácticas de forma intensiva solo en el primer cuatrimestre. En el mes de octubre, pues estos estudiantes contactarán con el tutor académico y se incorporarán al centro en la primera semana de octubre. Y en febrero, los estudiantes que vayan a hacer sus prácticas en el segundo cuatrimestre. Lo mismo es el contacto con el tutor académico y la incorporación al centro. Las actividades del practicum, pues hay una serie de las actividades formativas presenciales que proponga vuestro centro de prácticas o en el equipo de investigación en el que estéis, ¿no? Todas esas actividades que vais a llevar a cabo, esa observación participante. Después tenéis que asistir a las sesiones informativas que os he comentado antes que tendrán lugar antes de empezar las prácticas, una en septiembre y una a finales de enero. Las tutelas académicas con vuestro tutor académico y luego los talleres que os ofertaremos a lo largo de todo el curso, bueno, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre o de forma extensiva, a los que tenéis que asistir a uno como mínimo, ¿no? De forma obligatoria. La evaluación del practicum, pues que sepáis que el tutor académico, tutor o tutora, pues les corresponde ese 60% de la calificación final, la asistencia al taller, al taller obligatorio sería un 10% y la valoración del tutor o la tutora profesional sería un 30%. Ahora os dejamos algunas preguntas que soléis formular, que bueno, luego abrimos un espacio de preguntas, pero relacionado, por ejemplo, a las entrevistas, ¿no? Bueno, si selecciono en primer lugar un centro que realice entrevistas y no soy seleccionado, ¿qué plaza se me va a asignar, no? Pues la que te corresponda por nota media en ese orden de prelación, ¿no? Si la primera requería una entrevista y no me seleccionan, pues pasaría a la segunda en relación a esa nota media. Si pido una autorización para un practicum de investigación, ¿es obligatorio preinscribirme en él? Pues no, no es obligatorio, pero sí es obligatorio poder estar autorizado para poder, para que se me pueda asignar la plaza de investigación. Entonces, es decir, puedo ponerme en contacto con el investigador o con la investigadora, pedirle la autorización para solicitarlo, pero luego no elegirlo finalmente. Bueno, pues sí, eso sí se podría, pero si luego lo quiero elegir y no tengo la autorización, entonces no sería posible. Puedo renunciar a la plaza que se me ha asignado en el practicum solo en los casos justificados, por ejemplo, enfermedad o trabajo, ¿vale? Y siempre en los plazos establecidos, esos dos días que están establecidos en el calendario. Y pasarías, se pasaría a esa segunda asignación. Bueno, ¿y puedo buscarme un centro por mi cuenta? No, no es posible. Sí que es verdad que este año pasado, dadas las circunstancias pandémicas, bueno, pues ha habido personas que han tenido que buscarse el centro, pero no se puede buscar, o sea, como ya parece que no, que la situación ha cambiado. Tenemos una oferta más de 350 centros, casi 400 plazas, no hay problema a la hora de que cada uno tenga una plaza. Y luego solo un par de aspectos para que tengáis en cuenta y que podáis ir solicitándolo ya, ya no solo para el practicum, sino para realizar otro tipo de gestiones. Os recomendamos el que vayáis solicitando la firma con certificado digital. Lo podéis hacer a través de la aplicación, de arroba clave, y así poder firmar anexos, documentos en PDF, de forma oficial. Es algo que lleva en ocasiones tiempo, pero nos va a facilitar, os va a facilitar mucho la gestión, no solo para el practicum, sino para otras gestiones que tengáis que realizar dentro de la administración. Y recordaos que si queréis, si vuestras prácticas o alguno de los centros de prácticas que vais a seleccionar está en contacto con menores, es indispensable que contéis con el certificado de delitos de naturaleza sexual favorable. Entonces, es decir, que sea negativo. Hay dos opciones. Uno, cuando vosotros hacéis la matrícula, hay una casilla en el que se os pregunta si queréis que la universidad lo solicite o si marcáis que no, entonces tenéis que hacer vosotros esa gestión en el Ministerio del Interior. Pero antes de empezar las prácticas, tenéis que contar con ese certificado favorable. Entonces, simplemente para que a la hora que hagáis, si no tenéis claro, o si en alguno de esos 20, 30 centros, que vosotros hasta 40 centros, hay un centro con menores, os recomendamos que simplemente cliquéis para que ya tengáis ese trámite realizado, porque si no, lo mismo. Luego ir a hacer la gestión es un proceso más tedioso. Hasta aquí no sé si tenéis alguna pregunta, duda. Está también Charo Alberca, que es la responsable de la oficina de prácticas.